hola hola mis estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar aquí en medio de la plataforma día 30 de julio en vivo y en directo muchos dirían se nos va julio ya con todos los memes que recauda este mes así que los saludo en nombre del equipo de práctica test de todos los administrativos colaboradores educadores gerencia y todos los que están al mando de todo este comando vamos a comenzar la clase de hoy en donde revisamos el libro del nuevo conductor profesional voy a compartir la pantalla sin antes saludar a vamos a ver tiro aquí compartimos esta fotografía tan tan relajada que uno a veces ahí se las comparto en el aparato tecnológico mientras yo por acá voy cambiando la pantalla a ver la pantalla la pantalla por acá saludo a los que están llegando hace un rato como a alan miranda a benjamín a gina a isabel ribera a jaime a miguel carrasco rodrigo donoso y todos los demás que están conectados por todas las redes directas e indirectamente con algún código de usuario y otros así que aprovecho de saludarlo en nombre del equipo práctica test bueno ustedes viendo ya la pantalla ya más menos deben saber en qué página vamos del libro nuevo conductor y cuál es el tema que estamos revisando miren en el libro nuevo conductor vamos en la página 145 en esa página vamos ya donde estamos leyendo detenidamente ir aprendiendo de acuerdo a cómo debemos conducir en las circunstancias especiales o llamadas adversas ya muchos le llaman situaciones adversas o conducción en circunstancias especiales la semana pasada veíamos la conducción y terminamos con esa notificación que veíamos la conducción en la lluvia ya para que lo recuerden y para que vamos comenzando esta clase de hoy vamos con un videito que les tengo preparado referente a la a la lluvia y algunas condiciones climáticas en condiciones climáticas adversas cuando las condiciones climáticas son adversas la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es indispensable la lluvia la lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y que exige que el conductor adopte las debidas precauciones de resguardo de seguridad ya que al estar la calzada mojada o cubierta de una capa de agua se hace deslizante sin embargo es con las primeras gotas de lluvia cuando más precauciones hay que tomar porque al mezclarse el agua con el polvo o el aceite que se encuentra en el asfalto la calzada se torna resbaladiza sobre todo cuando llueve tras un largo periodo en que no ha habido lluvia y hasta que la calzada queda limpia lo que representa un serio peligro para la seguridad de la circulación disminuya la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino en estas circunstancias los neumáticos desgastados son incompatibles con la conducción segura ya que al no tener surcos suficientemente profundos no se agarran bien y el vehículo puede patinar y derrapar los efectos más importantes de la lluvia son se reduce la adherencia de los neumáticos por lo que existe un peligro de deslizamiento que se acentúa cuando los neumáticos están desgastados se reduce la visibilidad ya estimados amigos ahí podríamos quedar un poquito más claro referente a la circunstancia de conducir en lugares peligrosos o adversos que le llamamos situaciones complejas o condiciones de conducción adversas o especiales ya por acá alan nos saluda desde osorno osorno imagínense tenemos alumnos de osorno nos saluda isabel ribera también gina buenas tardes profesor me dice y también buenas tardes a mis compañeros hay quien nos responde rodrigo donoso de la misma forma da la bienvenida a todos los compañeros y los que están directos vivo y indirecto mire por ahí nos escribe javier durán también buenas tardes saludos desde donde javier ahí nos van poniendo ustedes y vamos leyendo los mensajes que también se pueden ir entrelazando entre ustedes benjamín también nos saluda todos desde santiago nos dice javier durán ya estimados amigos saludamos mire se van incorporando bastante un un claudio por ahí va apareciendo en pantalla le damos la bienvenida en la pantalla ya tenemos más menos para los que se están incorporando el protipo de lo que vamos a hablar hoy día hoy día vamos a hablar de las circunstancias adversas en el pavimento adherencia calzada como usted quiera llamarle camino calle o avenida como quiera llamarle que no están mal los términos pero la adherencia es una de las cosas más importantes con esto y cómo debemos conducir en ella nos decía el relator que en todas las circunstancias especiales lo primero que tengo que ver si es un caso emergente poder salir a conducir si no es un caso emergente lo mejor es quedarse en casa ya postergar el viaje o la circulación que tengo programada eso es la prioridad posterior a ello ya tendríamos que salir con precaución y ocupar todas las medidas de seguridad correspondiente para que no tengamos un siniestro de tránsito que nos dice el libro nuevo conductor en la página 145 que vamos encaminando y estamos revisando el libro del nuevo conductor para los postulantes a la licencia profesional dice el hielo vamos al hielo ahora en la calzada provoca los mismos efectos que la nieve pero más acentuados y se deben tomar las mismas precauciones cuáles son las recomendaciones para la circulación en hielo recomendaciones cuando me recomiendan es porque puedo hacer algo adicional a lo que más menos es en época fría es habitual encontrar placas de hielo sobre todo en la zona en las zonas que están de sombra o húmedas o durante la noche y al amanecer qué es lo que puedo yo llevar dice acá un termómetro exterior para estar prevenidos si el vehículo no lo incorpora atravesar las placas de hielo sin acelerar ni frenar manteniendo recta la dirección y con el embriague pisado con el embriague pisado debemos estacionar el vehículo de manera que al abandonarlo no pueda deslizarse con facilidad y si es necesario deben colocarse las cuñas en los casos en que haya que dejar el vehículo en zonas muy frías añadir los aditivos adecuados al combustible para que éste no se congele prever la formación de hielo en los cristales tengo que tratar de que en mis cristales no se forme hielo como los podemos cómo podemos evitar esto cubriéndolos adecuadamente en la medida que sea posible de hecho estamos hablando del hielo en lo general en la circulación y también en la parte interna nuestra ya vamos a seguir con un videíto que nos va a ayudar bastante en lo que se trata de el hielo esperemos un poquito acá lo tengo guardado con nieve y con hielo esto es lo mismo que estábamos viendo pero ahora viene con nieve y hielo la nieve cuando caen los primeros copos de nieve la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua porque al mezclarse la nieve con el polvo el aceite y otros restos y ser pisada por los vehículos se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante cuando la nieve está blanda y recién caída forma una ligera capa que se va derritiendo tornando resbaladiza la calzada con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos disminuye el roce y por lo tanto hay peligro de deslizamiento además cuando cae nieve se reduce la visibilidad medidas que debe adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos como norma general cuando haya nieve conduzca lentamente y en forma suave como en cámara lenta sin movimientos bruscos de la dirección ni cambios de marcha repentinos los frenos acelerador embraje palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos aumente la distancia de seguridad respecto al vehículo que va adelante en un pavimento resbaladizo su distancia de detención es mucho mayor que en condiciones normales se da cuenta estimados amigos que son vídeos bien cortitos son como los shorts que le llaman hoy día en las redes sociales pero que nos ayudan bastante a tener un enfoque la verdad que la mayoría son casi igual en la conducción también es importante saber que la marcha que debo llevar en estas conducciones es una marcha alta pero de baja velocidad ya no una marcha que sea muy fuerte en lo que respecta a un frenado a una a una maniobra rápida sino que todo tiene que ser lento con delicadeza eso es lo que nos enseña el libro nuevo conductor vamos a seguir viendo lo que nos habla la plataforma de acuerdo al hielo dice el hielo reduce o incluso elimina la adherencia de la carretera imagínese que usted puede girar el volante hacia un lado y puede seguir la misma trayectoria del vehículo y no le hace caso de acuerdo a la energía que lleva tanto como la fuerza de roce que es la adherencia al pavimento tanto como la fuerza de inercia que es la misma fuerza que traemos nosotros del vehículo existiendo grave peligro de deslizamiento punto 1 en los días fríos y húmedos tal como nos decía el libro nuevo conductor las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse para secarse los puentes también pueden disimular partes heladas sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino si nota que la dirección de su vehículo está excesivamente ligera como si flotara ello es un indicio de que tiene que tener en cuenta de disminuir la velocidad lentamente con mucha delicadeza eso quiere decir que ya no está tomando adherencia el pavimento con sus neumáticos también usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando en forma suave mientras conduce lentamente ¿en qué marcha? la marcha más alta que pueda según el lugar que se encuentra indicado medidas que debemos adoptar para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos o derrape muchos le dicen lo expuesto anteriormente por el caso de la nieve es igualmente aplicable a cuando debe conducir con hielo en la calzada se dan cuenta que se parece mucho una de otra hay que resaltar que cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces ojo con esto que esto es una posible pregunta de examen ¿cuántas veces aumenta la distancia de frenado cuando la calzada está con hielo? entonces la respuesta es 10 veces por encima de lo normal por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y debemos reducir la velocidad evitando frenar y acelerar eso es lo que debo evitar hacer maniobras bruscas más que nada como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan al conducir sobre un pavimento seco o limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o si bien es cierto circulando con cadena pero esto no da una seguridad de que sea mejor o aproximado de conducir bien ya no da ninguna seguridad así que tal como decía el relator del primer vídeo que vimos lo mejor es que cuando llueva haya nieve o hielo y no tenga que salir en caso emergente postergue su salida en esa circulación niebla la niebla es muy parecida a lo que llamamos nosotros la primera lluvia pavimento resbaladizo y también empabonamiento de los vidrios y la temperatura juega un papel fundamental en la conducción entonces ¿qué dice? la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina elimina la visión eso es lo que está diciendo además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover ¿se dan cuenta? la niebla requiere calma mucho más que las demás conducciones y que usted no se empañe en ver más no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver porque al fin y al cabo no va a ver más de lo normal medidas que debe adoptar para mejorar la visibilidad y también la adherencia de los neumáticos al pavimento lo expuesto anteriormente al referirnos a la lluvia y a la nieve puede ser también aplicado a los casos de niebla además se debe recalcar que sí es importante ver también lo que es el que sea oportunamente visto por los demás conductores aquí va algo muy importante el uso de las luces ¿se acuerdan que a veces hemos pasado la materia de las seguridades activas y pasivas? y muchos se confunden yo siempre le digo no se confunda con la seguridad activa y pasiva porque es fácil cuando yo tomo la A de activa y tomo la P de pasiva la A es anterior que lamentablemente puede tener un siniestro de tránsito dejemos el siniestro de tránsito al medio es anterior al siniestro de tránsito o sea esa es una seguridad activa ¿cuáles son las activas? las que previenen el accidente ¿ya? y las posteriores por eso se llama pasiva con la letra P y ahí se puede usted asimilar a esto es como un tip que les puedo dar la seguridad pasiva es posterior al siniestro de tránsito que lamentablemente no se puede evitar pero me puede ayudar a que el siniestro no tenga más allá la gravedad de lo que debería tener como por ejemplo el cinturón de seguridad airbag apoya cabezas todo lo que me conlleve a que posterior al accidente de tránsito o siniestro sea menor la gravedad que la que es la activa y aquí quiero volver en la activa están los elementos que me ayudan a no tener un siniestro y en estas van los neumáticos van los frenos van todo lo que es tren delantero de acuerdo a la adherencia y aquí es donde muchos dicen ¿y por qué las luces? a eso quería llegar en la activa también un mecanismo de seguridad son las luces ¿y por qué? aquí está clarito porque las luces me ayudan a ver más lo que es el pavimento y lo externo de mi vehículo pero hay algo fundamental que me ayuda a identificarme no sé si se ha dado cuenta cuando a veces usted va en la carretera o va en algún lugar específico y a lo mejor las luces escucha no alumbran tanto no el haz luminoso normal pero por último uno lo puede identificar uno puede identificar el vehículo cuando viene con luces en la noche o en el día incluso imagínese en la nieve imagínese en la niebla las luces es un papel fundamental como una seguridad activa ¿ya? ¿se recomienda las luces altas o las luces bajas estimados amigos? a ver vamos a hacer esta preguntita para que vamos participando voy al chat ¿qué luces se recomiendan en todos estos acontecimientos? lluvia niebla nieve hielo condiciones climáticas adversas ¿qué luces? a ver Javier nos dice luces bajas Alan Miranda luces bajas profe nos dice y efectivamente luces bajas no se confundan ahí nunca las luces altas nunca encendidos de neblineros por supuesto pero nunca las luces altas porque recuerde que el al luminoso de las luces altas enfocan hasta 150 metros pero con la niebla ¿ya? no lo van a hacer con la lluvia no lo van a hacer y lo único que va a conseguir ver un espejo que no le va a permitir ver más allá y le puede inclusive encandilar luces altas zona rural nos dice Alan sí y en la zona rural luces altas pero si hay niebla no luces altas ojo con eso luces bajas vamos estimados amigos dice mantenga encendidas las luces bajas hoy está aquí mismo estas al proyectarse directamente hacia el suelo se ven más y mejor no conviene utilizar luces altas ¿por qué? al proyectarse paralelas sobre la calzada las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión no se dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndalos simultáneamente con las luces bajas las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser visto por quienes circulan detrás de usted pero úselas sólo cuando la niebla es espesa ya que podría deslumbrar ¿ya? ¿se ha fijado? esas luces de niebla trasera son luces rojas es una luz como la luz de trocha una luz potente aumente su distancia de seguridad en relación al vehículo de adelante así tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada reducción de velocidad a maniobra de quien va adelante recuerde que se multiplica 10 veces la distancia de frenado ¿se acuerda o no? reduzca la velocidad no sólo para mejorar su adherencia ni prevenir deslizamientos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de la zona que alcanza a ver hacia adelante no adelante a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que le impida una buena observación ponga especial atención a las demarcaciones las demarcaciones son una ayuda general cuando hay niebla y lluvia porque tienen un color reflectante incluso con la luz que me ayuda a no salirme de la pista de circulación las líneas longitudinales ahí está hablando de la línea segmentada o línea continua las centrales o bordes de calzada les serán de ayuda en la trayectoria a seguir pregunta de prueba puede ser esta posible pregunta de prueba si es peligrosa la circulación con niebla si también lo son las detenciones y las paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros ya vamos con un medito de acuerdo a la niebla para que también le puedan echar una miradita la niebla la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver medidas que debe adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia mantenga encendidas sus luces bajas estas al proyectarse directamente hacia el suelo se ven más y mejor no conviene utilizar luces altas porque al proyectarse paralelas sobre la calzada las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión no se dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndalos simultáneamente con las luces bajas las luces de niebla traseras son de gran importancia para ser visto por quienes circulan atrás pero úselas solo cuando la niebla es espesa ya que podría deslumbrar aumente su distancia de seguridad en relación al vehículo de adelante así tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada reducción de velocidad o maniobra de quien va adelante reduzca su velocidad no solo para manejar la adherencia y prevenir los deslizamientos sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de la zona que alcanza a ver hacia adelante no adelante a otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante ponga especial atención a las demarcaciones las líneas longitudinales centrales o de borde de calzada le serán de ayuda en la trayectoria a seguir si es peligrosa la circulación con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar accidentes la niebla ya estimados amigos se dan cuenta que es muy importante el tema que estamos viendo conducción en circunstancias adversas ahora ¿a qué velocidad podré conducir en una carretera con lluvia? ¿qué me dice usted? a ver a ver si le apunta porque es una pregunta capciosa ¿a qué velocidad podré conducir en una carretera o una autopista con lluvia? a ver 60 kilómetros por hora más o menos dice Javier Durán a ver ¿a cuántos kilómetros podré conducir por hora en una carretera o una autopista con lluvia? sale esta pregunta aparece a ver ¿quién más se atreve? vamos a aprovechar de saludar a nuestros amigos que están conectados Alan Miranda nos dice 90 kilómetros por hora más o menos claro porque acá no tenemos algo real pero sí aparece esta pregunta a ver Alan Miranda aprovechamos de saludar a Benjamín a Claudio a Gina Isabel Rivera Javier Durán a Jaime a Miguel Carrasco Rodrigo Donoso y cuántos más están con el código de usuario a ver esa pregunta cuando a usted le aparezca tanto como lluvia nieve niebla etcétera etcétera y le ponga kilometraje no es numérico Gina dice 30 no es numérico ahí tiene que responder lo que dice el artículo 148 dice velocidad razonable y prudente es la que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo tiempo con el objetivo de no ocasionar accidente o siniestro de tránsito ya esa es la velocidad que tengo que ocupar en en una pista autopista con lluvia o en una carretera ya porque no podemos poner un un kilometraje porque no sabemos cómo está no sabemos la adherencia no sabemos lo pesado que está la pista con hielo dice 30 kilómetros por hora y niebla efectivamente sí con hielo ya ahí habla de ahí habla de una cuando habla de 30 kilómetros por hora habla de un lugar específico ya con hielo o con niebla específico le va a salir la pregunta hielo o niebla pero y le va a dar la alternativa pero cuando le digan circunstancias adversas ahí circunstancias adversas no está hablando de todas las las complicaciones que pueden haber y ahí es razonable y prudente acá efectivamente bien Gina gracias por tu acotación el libro dice 30 y la niebla al parecer también 30 vamos con el viento a ver qué nos dice en el viento fuerte dice principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo medidas para adoptar reduzca la velocidad a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor ya que a mayor velocidad el vehículo pesa menos corregir las desviaciones para recoger o corregir la trayectoria para ello sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento pero lo mejor acá es dejar de conducir dice a ver las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos ¿ya? bueno ahí pudimos ver en lo general circunstancias adversas en la conducción ahora aquí vamos a hacer un ejercicio pues chiquillo hacemos un ejercicio de acuerdo a la conducción en circunstancias especiales ¿cierto? ahí vamos al test y aquí vamos al a la página en la cual estamos 145 146 precauciones antes de iniciar el viaje ahí salen todas las precauciones prevenciones limpiar los parabrisas llevar celular protección para el sol durante el viaje realizar paradas cada 150 kilómetros aproximadamente revisar los neumáticos revisar las fallas técnicas que pueden haber mecánicas ojo con la neblina baja cuando se llama camanchaca donde baja la neblina y no se puede ver nada nada la conducción en montañas también es una actividad de conducción en circunstancias especiales tengo que saber cuánto me demoro dónde voy a ir tengo que dejar avisado y hay que una serie de recomendaciones llevar ampolletas miren en todas estas circunstancias adversas cuando usted vaya a la montaña lo mejor es registrarse en los controles de carabineros de Chile indicando la ruta que seguirá y a la hora estimada que va a volver ya eso hay que realizarlo todo esto ve cómo circular por la vía en la montaña y para evitar un siniestro de tránsito advertir nuestra presencia con señales acústicas o luminosas ante las curvas recuerde que la bocina se toca solamente en caso emergente ahí va en la conducción en subida y en descenso se dan cuenta que acá da otro otro parámetro 50 metros con el vehículo que circula adelante también da algunos parámetros y tengo que llevar 3 segundos conducción nocturna cómo debo hacerlo en la conducción nocturna también es algo muy importante en las curvas en las autopistas adelantar y sobrepasar etcétera etcétera vamos con las preguntas que nos vienen al caso del día de hoy ya vamos con la primera chiquilla en qué circunstancias es más difícil apreciar distancias y velocidades en el atardecer en la mañana o en la noche y escasa visibilidad Rodrigo nos dice letra C Javier Durán letra C Alan Miranda letra C Benjamín letra C vamos corrigiendo vamos corrigiendo el tiro muy bien número 2 ¿cuál es la principal razón por la cual la distancia de detención total de un vehículo es mayor después de una lluvia torrencial torrencial A porque los neumáticos tienen menos adherencia sobre la calzada B porque el agua sobre el parabrisa nubla la visión sobre la calzada C porque los frenos están fríos al estar mojados a ver Alan Miranda letra A Rodrigo Benjamín Javier Isabel todo letra A relacionados con el neumático siempre que no hable de adherencia es el neumático 3 ¿qué medidas de precaución no serán necesarias durante la conducción nocturna? ¿qué medidas de precaución no son necesarias? a ver reducir la velocidad al cruzarse con otro vehículo especialmente en las vías estrechas B extremar las precauciones en los adelantamientos C mantener muy cerca de los demás vehículos para verlos bien ¿qué medidas de esta no es necesaria en la conducción nocturna? Rodrigo nos dice la C Gina de la misma forma Benjamín también Isabel Rivera también se inclina por la letra C Alan Miranda muy bien número 4 todo vehículo debe poseer en la parte trasera luces de viraje que le permitan al conductor señalar de acuerdo a la maniobra que desea ejecutar ¿de qué color pueden ser estas luces? letra A amarillas o blancas letra B rojas o blancas letra C amarillas o rojas a ver ¿qué nos dice por allá? Javier nos dice amarillas o rojas Benjamín de la misma forma Gina nos dice rojas o blancas ojo Gina que habla de viraje no habla de retroceso habla de viraje yo entiendo entiendo que también está hablando de las luces traseras y tienen blanca pero aquí está hablando de viraje no de retroceso Alan letra C rojas amarillas Rodrigo letra C y Gina bien letra C correcto número 5 cuando la presión sobre la esfera es baja o nula en el caso de los remolques letra A la parte trasera del automóvil se ve cargada hacia abajo la presión de la rueda delantera disminuye y las luces bajas pueden cargar a los pueden cegar a los conductores que vienen en sentido contrario la vez dice que ninguna la han mencionado porque está viendo cuando la presión sobre la esfera es baja o nula en el caso de los remolques se eleva cuando la presión es baja se eleva la parte trasera del automóvil la presión de las ruedas traseras disminuye y el alcance de la luz es menor el vehículo entero comienza a serpentear y el remolque puede voltear a ver qué nos dice está hablando acá que cuando la presión de la esfera es baja o nula en el caso de los remolques o semirremolques qué sucede letra A letra C o la letra B rodigo ninguna dice Gina no quiere responder B Javier letra C es la correcta ya ustedes se inclinaron por la B lo que pasa es que aquí muchos alumnos ojo con esto se inclinan cuando dice ninguna de las mencionadas o todas las mencionadas o ninguna de las anteriores se inclinan siempre por esas la mayoría sí son así pero no todas miren lo que dice aquí yo les dije cuando estaban repitiendo cuando la presión sobre la esfera es baja o nula se eleva la parte trasera del automóvil estamos hablando del automóvil no el remolque la presión de la rueda trasera disminuye porque es muy baja lo tira para abajo el remolque y el y el alcance de las luces es menor el vehículo entero comienza a serpentear y el remolque puede voltear esto hay que tenerlo pero clarísimo miren se eleva la parte trasera ven ahí tenemos esto que nos enseña de acuerdo a la conducción vamos con la 6 es bueno a veces que salgan esas esas preguntas un poquito difícil número 6 cuando los remolques tienen capacidad de carga superior a 750 kilos deben poseer frenos cuando los remolques tienen capacidad de carga superior a 750 kilos deben poseer frenos a ver quién nos dice la ley verdadero nos dice Miguel Miguel Carrasco y lo saludamos aprovechamos de saludarlo Benjamín también verdadero Alan Isabel verdadero Rodrigo también de la misma forma Javier lógico cada vez que el remolque o semirremolque pese más de 750 kilos debe tener freno independiente ¿por qué dice la ley? ¿ya? que en caso de desprenderse del vehículo tractor puedan frenar independientemente damos la explicación un poco remolque empuje los coches dispositivos de arrastre los frenos y todo debe la capacidad superior de 750 kilos frenado tiene que ser cuando el remolque empuja el coche número 7 ¿es recomendable las curvas apagar las luces para no encandilar cambiar de luces cambiar a luces altas o cambiar a luces bajas ¿qué debo hacer en la noche? por supuesto ahí está el dibujo C ¿cierto? Miguel Alan Benjamín Gina Rodrigo C vamos con la 8 cuando conducimos por una autopista es necesario facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar ¿será necesario facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar? ¿falso verdadero? ¿tendrá preferencia el vehículo que entra? falso dice Gina, Miguel falso, Javier falso, Rodrigo dice verdadero, Benjamín verdadero y Javier verdadero a ver piensen bien miren cuando conducimos por una autopista es necesario facilitar el acceso a los vehículos que van a entrar será necesario Alan nos dice verdadero verdadero miren el artículo 124 al 127 nos habla de el ingreso a las autopistas de poder cambiarse de pista o no nos dice que tenemos que hacer todo lo posible para que el vehículo que se va incorporando lo haga con seguridad porque si no lamentablemente si nosotros no ayudamos al vehículo que va ingresando quién lo va a ayudar tenemos que nosotros procurar o sea claro si ya no puedo frenar para ayudarle y cometo un siniestro si le ayudo a lo mejor tengo muy pegado el de atrás tengo que ver la situación que me encuentro pero si debo en una autopista un vehículo que va ingresando te tengo que ayudar ya esa es una por otro lado yo sé porque algunos responden que no tenemos que ayudar yo lo sé también porque preferencia no tienen los que ingresan a la autopista y están en lo correcto si un conductor va ingresando a la autopista no tiene preferencia pero la preferencia es algo diferente a facilitar cierto si colisionan o se topan el que va a perder el juicio va a ser el que ingresa porque no tiene preferencia pero si usted le ayuda se puede evitar de que el otro vehículo no salga perdiendo el juicio se puede evitar facilitándole la entrada esa es la idea para que lo entendamos número 9 con viento fuerte porque debe disminuir la velocidad lo acabamos de ver letra A porque a mayor fuerza del viento debe desenganchar la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor B porque a mayor fuerza del viento más baja debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor C porque a mayor fuerza del viento más alta debe ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor se parece al cuento el lobo Alan nos dice letra A letra B Rodrigo B ¿Quién más? a ver son parecidas las respuestas pero ojo aquí primero tiene que ser más baja cierto aquí está diciendo que desengancha la marcha acá está diciendo que la velocidad tiene que ser más alta y ahí ya por lo menos tenemos a Javier y Gina que se acoplan a esto Alan vamos esa es la correcta ven más baja es lo que acabamos de leer número 10 usted acaba de conducir a través de una calle inundada ¿qué es lo primero que debería hacer? A activar sus sus parabrisas detenerse y secar sus frenos detenerse y revisar sus neumáticos chequear sus frenos y secarlos Miguel nos dice B detenerse y secar sus frenos tendré que detenerme ¿qué nos dice por acá? Alan nos dice letra D chequear los frenos y secarlos Rodrigo de la misma forma Gina también letra D Claudio letra D Benjamín letra D exacto no tengo para qué detenerme no tengo para qué activar tengo que chequear los frenos nada más con una pisada no muy fuerte pero que sea continua número 11 puedo reconocer los tipos de vehículos en la oscuridad fijándome en las luces las formas las vías el sonido letra D ¿qué nos dice Miguel? a ver por qué nos pone perdón ahí Alan letra A Gina letra A Javier letra B por las formas será así si estamos en oscuridad Benjamín las luces Rodrigo las luces las luces ¿cierto? así puedo distinguir y reconocer los tipos de vehículos número 12 tratándose de conducción en la zona urbana con alumbrado público ojo usted debe encender la luz en neblinera debe llevar luces encendidas sus luces altas no debe llevar sus luces altas encendidas debe llevar todas sus luces encendidas ¿cuál es la correcta? Alan nos dice que la letra C no debe llevar sus luces altas encendidas de la misma forma lo hace Rodrigo Javier Gina Miguel y Benjamín vamos con la número 13 enciendo mis luces de estacionamiento letra A cuando estoy en terreno con alumbrado cuando estaciono en mi casa o cuando estaciono en vía pública sin alumbrado enciendo mis luces de estacionamiento letra C todas las letras C Rodrigo Alan todas las letras C correcto Benjamín Gina Javier vamos con la 14 cuando la calzada está con hielo ay 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 aquí viene la pregunta la distancia de frenado puede ser dos veces la distancia normal diez veces la distancia normal cinco veces o siete veces Alan Miranda diez veces Javier Durán diez veces ¿quién más? a ver ¿se acuerdan? si me han respondido no lo alcancé a ver los demás pero Miguel me parece que dice diez veces por ahí Miguel Carrasco Javier diez veces Isabel Rivera diez veces efectivamente ¿se acuerda que lo oímos hace poquito? número 15 en un pavimento mojado usted va circulando detrás de un vehículo manteniéndose a una distancia segura de él de pronto es adelantado por otro vehículo que se ubica en el espacio que usted había dejado ¿qué debería hacer usted? a mantener su velocidad y esperar a que el vehículo se aleje b encender y apagar sus luces en señal de advertencia c disminuir su velocidad hasta recuperar una distancia segura respecto del que va adelante d tratar de adelantar tan pronto puedo hacerlo en forma segura Alan ya me había contestado la letra a por ahí Rodrigo letra c Benjamín letra c Javier letra c Gina de la misma forma debo disminuir la velocidad hasta recuperar una distancia segura respecto al vehículo que va adelante eso tengo que hacer 16 al conducir sobre una calzada con hielo usted siente la dirección de su vehículo más liviana ¿por qué sucede esto? porque los reumáticos están demasiado duros porque están demasiado blandos porque tienen menos adherencia a la calzada porque tienen más adherencia a la calzada a ver tan duro blando menos adherencia o más adherencia letra c todos ustedes menos adherencia lógico ¿cierto? tengo menos adherencia a la calzada 17 en invierno donde es poco probable que exista hielo en la calzada ¿dónde es poco probable que exista hielo en la calzada? poco probable solo los puentes en calles con alto flujo vehicular entramos de vía que pasan entre bosques a ver ¿dónde hay menos hielo en la calzada? eso es lo que está diciendo Isabel en calles con alto flujo vehicular Gina Miguel Alan Benjamín todos ustedes letra B correcto si hay alto flujo vehicular es donde menos hielo va a haber 18 vamos a llegar hasta la 20 ¿de qué forma estaciona el vehículo en bajada usted? ¿con freno de mano y ruedas delanteras giradas hacia la cuneta? ¿en bajada? ¿enganchado en primera marcha? ¿o solo con freno de mano? letra A letra B nos dice Benjamín enganchado en primera marcha ¿con freno de mano y las ruedas delanteras giradas hacia la cuneta? está hablando en bajada ese es el concepto vehículo en bajada entonces letra A esa es la correcta y en más en bajada se deja con enganchado ¿en qué cambio en bajada? a ver ¿en qué cambio? R reversa 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 marcha atrás vamos con la 19 si el vehículo sufre una falla ¿qué debo hacer? poner las luces de viraje de estacionamiento o el triángulo de emergencia si el vehículo sufre una falla ¿qué debo hacer? poner el triángulo dice acá Miguel Gina Javier Benjamín pero Alan me parece que contesta la letra B luces de estacionamiento si el vehículo sufre una falla ¿qué debo hacer? lo primero ¿qué debo hacer? a ver ¿qué es? poner el triángulo de emergencia ¿cierto? lo primero después lo más probable que tenga que encender la luz de estacionamiento vamos a la última por una carretera usted circula detrás de otro vehículo si la calzada está mojada ¿qué espacio de tiempo mínimo mantendrá usted respecto del vehículo que va adelante? como máximo el equivalente a lo que recorren tres segundos B a lo menos el equivalente a lo que recorren cuatro segundos letra C un segundo letra D dos segundos a ver letra A nos responden todos Alan Javier Gina Rodrigo Miguel Benjamín Isabel pero Miguel nos dice B equivalente a lo que corre tres segundos pero después Miguel dice perdón me parece que va con la A y tiene toda la razón letra B letra B a lo menos mire lo que dice aquí a lo menos el equivalente a lo que recorren cuatro segundos lo que pasa es que aquí está dando una cifra que no es tres segundos dice desde ahí en adelante a lo menos porque lo normal son tres segundos como máximo el equivalente que recorren tres segundos pero dice qué espacio de tiempo mínimo mantendrá usted respecto al vehículo que va adelante se entiende la respuesta cierto aquí dice a lo menos o sea lo menos que puedo tener son cuatro segundos si lo más probable es que sean diez lo más probable es que sean ocho pero a lo menos es el equivalente a lo que recorre en cuatro segundos veamos la explicación al arreglar los tres segundos agregue un tiempo extra de un segundo si como en este caso las condiciones climáticas a la carretera son adversas ahí se hubiesen caído varios porque la pregunta no es fácil pero hay que tener claro cuando me habla de las condiciones de conducción adversa eso fue lo que vimos hoy día cierto no es lo normal tres segundos los tres segundos es lo normal pero en condiciones adversas agregue un tiempo más mínimo cuatro segundos se ha entendido cierto ya vamos a la 21 para que no se vayan tristes con la última pregunta respondía de esa forma ya vamos con la 21 suponga que usted va por la pista central de una vía en la que se encuentra la demarcación que muestra la figura repentinamente siente que por atrás se acerca un vehículo emergencia que acude a un llamado de urgencia que hace usted letra A se detiene letra B aumenta la velocidad letra C abandona la pista tan pronto sea seguro letra D sigue circulando normalmente letra C dice Rodrigo abandona la pista tan pronto como sea seguro Gina Benjamín Miguel Miguel Carrasco vamos hay otro hay otro habrá otro qué piensa Alan letra C ya van todos con la letra C correcta la respuesta así no se van tristes porque la última respuesta es la que los deja animosos la idea es que tengan ánimo para seguir estudiando y cuando vayan a dar el examen les resulte exitoso dejo de presentar la pantalla estimados amigos para poder despedirme de cada uno de ustedes y más que despedirme agradecer la confianza la sintonía que han tenido con práctica test nos volvemos a reencontrar mañana mañana a las 6 de la tarde Alan nos dice profe mecánica que día hará online cuando corresponda al tema de el libro me parece que ya viene debe venir en una semana más yo creo por ahí por el martes porque vamos a seguir con con qué vamos a seguir le digo al tiro gracias Gina por tus comentarios Javier también gracias por todo lo que ustedes nos indican sí cambios manuales pero vamos vamos al vamos al al núcleo del concepto índice de contenido mecánica pero la mecánica ya la pasamos página 48 ya la pasamos motor sistema de alimentación lubricación seguridad activa pasiva revisión de controles diarios acá está de la número 48 a la 97 ahí está la mecánica o sea hay que dar hay que seguir estudiando hasta llegar a la 300 y fracción y después volver hasta la 337 y después volver con lo que nos corresponde ahora mire vamos en la página 100 y fracción adaptación a la vía aquí estamos nosotros circunstancias de la conducción en condiciones adversas adaptación a la vía viaje conducción económica eficiente técnica en conducción preventiva aquí vamos vamos a quedar con viajes y conducción ya Isabel dice yo llegué cuando iban en la página 90 Isabel Javier Durán entonces para que usted sepa no te estaba mostrando la pantalla no te estaba mostrando la pantalla pues estoy conmigo ya aquí es mira la página 39 habla del vehículo en adelante del motor en la parte mecánica de la página 48 hasta la página 91 91 o 97 hasta ahí habla de la mecánica del vehículo y ya nosotros vamos en la página 152 ahí vamos página 152 conducciones en curva en autopista etc a ver ah y allá y claro es que hay varios libros nuevo conductor hay varios pero este es el último ya yo llegué cuando iban en la página 90 si Gina te entiendo perfectamente pero vamos a hacer la generalidad de la seguridad vial ahí vamos si dice ley Emilia el suyo pero independiente lo que diga el libro vamos estudiando de acuerdo al libro hay algunas que se van corriendo lo revisamos mañana ya lo revisamos Gina para ver con qué libro estamos trabajando ya estimados amigos muchísimas muchísimas gracias por su sintonía ya que pasen una buena tarde noche que descansen y nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde chau chau que estén bien gracias Benjamín Alan Claudio Isabel Jaime Miguel Rodrigo y sobre todo Gina que está conectada con nosotros chau chau hasta mañana